¿Qué significa hacer esta entrada triunfada? Leemos desde Isaías, el capítulo 50, versículos 4 al 7. No oculte el rostro insultos y salivazos. Y así continúa esta profecía de Isaías. Dios que nos salva. Pero la semana santa con este domingo de Ramos, en primer lugar, me ha dado una lengua de iniciado. El que está comenzando, el que hace un camino, el que siempre tiene esa actitud de aprender. Para decir al abatido, en primer lugar, una palabra de aliento. Primera enseñanza, entonces. Dar el aliento a la persona que está abatida. Pero para eso, somos nosotros los primeros que tenemos que estar bien. Cada mañana me espabila el oído. Opeaco dice, Inayepa, peñandé a pisañas en Duponáquena. Escuchar la necesidad. Escuchar lo que los pobres, lo que los necesitados, nuestros hermanos. Peñandé, peñandé, que eres Inayepa, y contemeba, Inayepa. Porque somos comunidad, y todos necesitamos ayudarnos, dar algo al que está a nuestro lado. Para que escuche, como los iniciados, el Señor me ha abierto el oído, y yo no me he revelado, ni me he echado atrás. Sobre todo, escuchando la propuesta. Queridos hermanos, recibamos la bendición del Señor en este Domingo de Ramos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias.